Prometerte para siempre Una canción y otra más Para soñar y cantar juntos por siempre De corazón estaré y me entregaré completamente Para siempre Te doy lo que soy Mi pasado, mi futuro y mi presente No hay suficiente Una vida y otra más Para soñar y cantar juntos por siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre